Por ejemplo, en 28 años se está buscando un comunicador social y entonces se está buscando trabajo y se pone bravo porque los papás le dijeron que fuera a buscar trabajo. Pero es que además cuando dices que mis papás creen que yo soy una mierda, pues es una mierda porque usted no habla así de sus papás. No, no, no. Pues tiene muchas cualidades, pero salió un poquito poca lucha. Pocca lucha. Y un poquito... Pocca el favor uno a los 25, 26 o 27, diciendo en redes, y es que claro, mis haters, porque es que mis papás dicen que yo soy una mierda. Pero es una mierda, porque usted no hace una vaina de esas hablando así de sus papás que me cagaron la vida. No sé qué, es ese cuánto huevo. Bueno, pero es que él estaba acostumbrado a que le dieran desayuno por la mañana huevitos, huevitos con cebollito, mate, arepita y tal, y almuerzo rico. Y qué, y cómo aprendió inglés, francés, inglés, francés, español, entonces, ¿quién le pagó de su huevón? Pero todo con sentido es fruto de sus padres. Pero claro, los papás, ellos mismos hicieron la tarea y ahora sí le están exigiendo, ahora sí le van a decir, venga, trabaje, págese lo suyo. Claro, pero hay el lado contrario. Pero se han demorado el par de viejos. Sí. No, Felipe, pero como está la situación. Oye, el burro, está la carga a trabajar. Yo conozco gente que le dice al hijo, no, mejor no me vaya todavía porque que se va a ir aquí así. Él se quería independizar, pero los papás nada que se iban. Nada que se iban. ¿Cómo así, Juanda, que usted lo conocía? ¿Ponerla al lado? Pues sí, se me hace muy especial que me mande la hoja de vida. Vamos a estar mirando a ver qué opciones tiene porque se ve que es una persona muy preparada. ¿Cómo es la canción de la campaña? Que yo trabajo sin reposo. ¡Cuándo va a volver a casar! Bueno, el muchacho que tiene entre 28 y 30 años, que es comunicador de la Javeriana, que sabe inglés y francés. ¿Este es de la Javeriana? Que se está quedando. ¿Te imaginas el gomelo presentando? ¿Comunicación organizacional? ¿Te imaginas el gomelo presentando? Sí, lo que dice Silvia. ¿Te imaginas el gomelo presentando en un noticiero la masacre de Mapiripán? Pero le hace más de la fama a la facultad de la Javeriana que María Fernanda Cabala a las facultades y esas políticas de los ángeles. Hola, buenas tardes. Usted y yo, que somos javerianos. No se nos nota tanto. ¿No le da un poquito de pena? No, no se nos nota. Jorge, no me habría estado acá. Ojo, el señor ya tiene 10 mil seguidores. Yo creo que está buscando más, ¿no? Yo creo que, Jorge, hoy en día uno tiene que desconfiar. Mirar, mirar Coluca. Porque mucha gente lo hace para buscar clics, para incrementar su número de seguidores y para poder monetizar. Es una forma de trabajo, digámoslo así, de recibir dinero. Mucha gente hace retos, 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 retos. Y para hacer lo que estamos haciendo nosotros, que es comentando justamente lo que él hizo en sus redes. Buenas tardes. Yo me llamo Daniel Quintero. Soy una persona desempleada. En el momento estoy buscando trabajo. Estoy haciendo de campaña a otras personas. Uy, yo hablo varios idiomas. Hablo paisa, hablo pendejadas, hablo peón. De verdad que sí. Espero que toda la gente, mis papás me sacaran. Ah, no, no me han sacado de la casa todavía. Estoy haciendo de campaña. Pero usted está buscando trabajo en donde? ¿La casa de Nariño? Por el momento, solo en Antioquia. Bueno, pues ahí está el caso de este muchacho que a los 28, 30 años los papás le dijeron, se va. Ya tiene profesión, ya tiene comunicación, ya tiene idiomas. Y entonces dicen que los papás se la montaron y lo trataron mal. ¿Cómo es eso? No, se está quejando. Puso su queja pública y ahora pues todos le están. Unos le brindan el apoyo y otros dicen, menos mal le pusieron ahí el punto y el tate quieto, el punto final. Los papás le dijeron, ya, tiene que trabajar, tiene que hacer su plata. Se han demorado los papás. Se habían demorado. Pero cuando yo era joven había un señor que decía, es mejor soltar un tonto a los 18 que a los 25. Porque si es tonto, pues de los 18 a los 25 se avisa. A ese muchacho hay que decirle como Carol G. Ey, parcero. Ay, marica ya. Marica ya. Pero es una.